Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, acá desde el centro histórico de San Salvador ahorita son las 9 de la noche, vean una noche bonita acá por el centro de San Salvador a esta hora anda la policía nacional civil construyendo las calles del centro miren ahorita hay trabajos acá, más adelante se viene un video por esta zona donde se están llevando los trabajos, en la calle Rubén Darillo miren que bonito se mira de iluminado el centro histórico el palacio nacional, vean las palomas todavía despiertas a esta hora y esta es la ciclovía, la semana antepasada recién hicimos aquí un recorrido mostrando parte de la ciclovía como es un día de semana, no está lleno el centro como lo es un fin de semana o un sábado o un domingo pero miren así se encuentra ahorita el centro histórico de San Salvador miren la vinaez que chulada de vista de la biblioteca nacional de San Salvador y aquí está también el palacio nacional bien este es el ambiente a pesar que ya son altas horas de la noche vean muy te recuerdo también que si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito pues te invito a que te suscribas desde ya ¿qué onda? ¿qué onda Javi? ¿qué onda? ahí me la acabo de encontrar, iba subiendo a la primera cuando había llegado a un puño de bicicleta y yo ¡ay sí! sí, venían con todos sí sí, vale bueno ahí los amigos bueno y te recuerdo como te digo si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito pues te invito a que te suscribas desde ya muchísimas gracias a todos por tu apoyo por tu colaboración en el canal Conociendo el Salvador 503 aquí vamos vamos en el canal creciendo poco a poco vean aquí andamos nuevamente de noche a las horas de la noche vean el ambiente familiar es un ambiente donde ven como hay niños hay personas disfrutando de una noche totalmente despejada a pesar que estamos en invierno pero ahorita el clima ha estado de maravilla y 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 Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos dan ese me gusta, que comparten los videos en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Esta es una hermosa vista de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Y como saben, también en la zona de la... En la zona del Parque Libertad también están llevando los trabajos en el Cine Libertad. Muchas gracias por apoyarme a la Catedral y a todas las mujeres también aquí. Espera, ¿quién? Rosita Bagaña, gracias, de verdad. Y ahí también a Luis. Gracias aquí, Antonio. A ver, aquí está una bonita vista de la Catedral Metropolitana de la Biblioteca Nacional. Aquí hay gente que presenta, muchas gracias, de verdad, gracias por la solicitud. Y esta es la entrada principal, vean. Ya tenemos rato, bueno, desde que ha sido inaugurada no he tenido la oportunidad de venir a... De venir a conocer por dentro la biblioteca. No, si no llueve, yo vengo, ya vean. Si no llueve, no vengo. Ayer, ayer se miraba como iba a llorar por su ayuno vi. Ayer se puso feo. Se puso feo y yo dije, no, esto va a caer, pero no llorio. Va, miren, aquí está la hermosa vista. Es Salvador, vean. Toma. Va, miren, aquí está la hermosa vista de acá, desde la Pinae. Vamos aquí haciendo música, gracias por el apoyo a cada uno. Usted ya no me ha visto nada. Ajá. Va a traer una botaca, dice. Va a poner una botaca. Va, miren, aquí está la entrada principal de la Biblioteca Nacional. Para lo que ha tenido la oportunidad de venir. Vamos a levantar la tierra. Sasa, mucho gusto. Saludito, buenas noches. Bueno, de verdad, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Si la chino se va a la cocina, creo que es la cocina. Como les digo, yo he tenido la oportunidad todavía de mostrar cómo es por dentro la Binae. Ahí está. Pero lo ponemos en el árbol de una vez. Aquí ahorita también se está construyendo un hotel. Bueno, pues, gracias, de verdad, familia. Les espero el día de mañana. No, el vaquero ya no le va a tocar con villano. Ahora la Binae, solo así de hacía ahora. Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora. Ah, bueno. Vamos a continuar con este ambiente nocturno. Es desde el Centro Histórico de San Salvador. Ya teníamos rato de no venir a montárselo de noche, el centro. Y hoy aquí, nuevamente, aquí estamos. Llevándoles estas bellas imágenes del Centro Histórico de San Salvador de noche. El Centro Histórico de San Salvador es visitado por muchos turistas nacionales y extranjeros que visitan este bonito lugar. Ya que desde el... También estas zonas de estatua vivientes. Todo esto encuentras en las noches acá en el Centro Histórico de San Salvador, como puedes apreciar. Un mariachi, dejan las estatus vivientes siempre acá. Esta es la parte del escarbo. Ni se ve el brillo que tiene bastante la pantalla. No se lo va a apreciar ahí. Aquí hay también música urbana. Aquí hay los derechos de autor, para no que no lo vayan a aceptar. Y así llegamos a la primera calle oriente. Y es el edificio que siempre me ha gustado. Bueno, no sé si borré, tengo una foto ahí de antaño, una foto antigua. Bueno, el video no será muy largo, pero será bonito para que lo vayan a apreciar el ambiente nocturno en el Centro Histórico de San Salvador. Y la calidad del video la tenemos en 4K. En lo personal, siempre que vengo, hago esta toma porque siempre me gusta, como sale. A pesar que siempre entra y sale en vehículo al estacionamiento Morazán. Tengo mucha velocidad. No me voy a... Bueno, miren, esta es la estatua de Francisco Morazán. Como lo saben, es un personaje hondureño. Que su visión era que todo Centroamérica estuviera unida, fuera un solo país, todo Centroamérica. Un hondureño que amaba mucho a El Salvador. Esta plaza ha tenido muchos cambios y hasta ahora ha sido uno de los mejores cambios que ha tenido, ya que ha tenido también a bien hacerlo solo peatonal. Ya que antes, si recuerdan, también aquí pasaba transporte colectivo, en los vehículos livianos, era una calle de tránsito normal. Últimamente, también en el centro histórico de San Salvador, han venido muchos empresarios a invertir acá. Ya que hay restaurantes de lujo. Próximamente también un hotel, un hotel cinco estrellas, el hotel que estará frente a la plaza Gerardo Barrios. Miren, como es de noche, hay lugares, hay pasillos que ya están, ya no hay personas acá. Pero normalmente acá sí es, es un mar de gente que transita en el centro de San Salvador. Y nuevamente llegamos a La Binaez, justamente donde iniciamos este recorrido. La Biblioteca Nacional de El Salvador. El nuevo rostro que tiene. Y aquí el Palacio Nacional. Al centro llegan muchas personas, todos los días, como les dije, llegan muchas personas a visitarlo. Y lo último que se ha construido acá es el Cines, perdón, el Jardín Centroamérica y también el Cines Libertad, que ahorita está en... Ahorita está en mantenimiento, lo van a renovar, lo van a hacer nuevo. Y también ya casi finalizó este video, esperando que si te gustó, pues me regalen si me gusta. Vamos a finalizarlo justamente allá en la calle El Calvario, frente a la iglesia El Calvario que vamos a finalizar este video. Para la quesadilla. Aquí ya van a ver las calles un poco más oscuras y solitarias también, ya que esta parte de acá del centro es visitada por poco ya de noche. Ya casi nadie se atreve a visitarla. Pero vean nosotros que andamos, aprovechando la seguridad que actualmente tiene el país, podemos atrevernos a ir a estos lugares a esta hora de la noche. Y como les digo, también ya finalizando casi este video, pero vean que hermosa vista. Esta vista no se logra en el día por tanto vehículo, por tanta persona que transita en el lugar. No lograríamos obtener esta bonita vista de la iglesia El Calvario. Y allá también está un vehículo de la Policía Nacional Civil. Miren que bonita se mira la iglesia. Y como les digo, el video lo tenemos en calidad 4K. Y esta es la Plaza de las Banderas. Lastimosamente la alcaldía de San Salvador la ha descuidado. Pero vean, ahorita van a colocar quizás un pequeño cerco para que las personas respeten un poco más el espacio. La zona verde. Bueno, hoy sí, gracias por ver este video. Suscríbete al canal si el video te gustó. No olvides darle me gusta. Comparte los videos en sus redes sociales. Estamos conociendo El Salvador 503. Ahora llevándote cómo se encuentra el centro histórico de San Salvador de Noche. El video que hemos iniciado a un costado del mercado Hula Hula. Y finalizándolo en el Jardín Centroamérica. Justamente a un costado del Jardín Centroamérica vamos a finalizar este video. De 16 minutos. Ya salió algo larguito. El promedio de los videos que subimos al canal. Video estabilizado. Calidad 4K. Vea qué bonito. A alta hora de la noche en el centro de San Salvador. 9 de la noche. Ya 9 y 10. 9 y 15 de la noche. Bueno, hoy sí, como siempre les digo, que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias.